Tu Deportivo Capiata Turquiste un día para el triunfo con mucha fuerza para escalar Un pueblo entero clama tu nombre azul y oro de mi ciudad Toda una raza forjó tu historia en el deporte gran campeón Brilla en el cielo inmortal tu nombre en tu Deportivo Capiata Grita tu nombre toda la hinchada bravos leones de Capiata Somos campeones de la hidalguía tu Deportivo Capiata Viva la enseña de azul y oro grita la hinchada de corazón Lleva tu nombre glorioso escudo valor y honra el noble campeón Toda una raza forjó tu historia en el deporte gran campeón Brilla en el cielo inmortal tu nombre en tu Deportivo Capiata Toda una raza forjó tu historia en el deporte gran campeón Brilla en el cielo inmortal tu nombre en tu Deportivo Capiata Ar啦 Subtitulado por Jnkoil